en managua si no te mata uno te mata el otro mira que relajo esta vaina mi compa veníamos en la carretera y de repente la vaina se vio loco se vio mira a la le va a caer encima no 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.